El cumplimiento en tiempo del cronograma previsto para las reparaciones de la maquinaria industrial es hoy realidad en el Central 14 de julio, que será el primero en iniciar la zafra azucarera 2019-2020 en Cienfuegos. Tenemos fecha del 31 de octubre para dejar esas reparaciones que comprometen lista y la fecha de arranque para todos nosotros no es el 1 de diciembre, porque es el 25 de noviembre para poder aportar nuestro organito de arena pensando como país. A más del 60% está el proceso de acondicionamiento de los objetos de obras en la fábrica, donde la calidad es imprescindible para lograr la eficiencia productiva que exige hoy la economía cubana. Nosotros contamos con tres cosas fundamentales. Lo primero es que tenemos una fuerza laboral muy estable, muy disciplinada, muy organizada y atendida. Eso es fundamental. Lo otro es el compromiso que tenemos todos los trabajadores con nuestro central, que va a llegar a 190 años trabajando continuamente sin parar sus máquinas. Es la industria más vieja del país. Y como tercero, los elementos fundamentales que nos da el hecho de que nuestras zafras, tenemos un lema hace muchos años que la mejor zafra es la que está por hacer. Y este año vamos con algo que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que suplir el déficit de caña con eficiencia industrial. Nuestra eficiencia industrial este año la vamos a perseguir al máximo, para volar un rendimiento que esté por encima del 9.70. Si llegamos a 10, es caña que ahorramos, es azúcar que aportamos. Las labores productivas comenzarán en noviembre para iniciar la molida el 1 de diciembre, con el compromiso de fabricar unas 31.500 toneladas de azúcar. Nailet Hernández Blanc, Notizur.